La ansiedad en la mirada, agujas el revés Barreras, vendas, impiden verlo con lucidez A juicio de cuatro toys, no entienden nada el resto BBM, simetría, yo sé lo que quiero No tengo que demostrar, tengo que cuadrar Cada pieza suelta, mom, descodisicar País, obstáculos y corrupción Chimo, robos, solo lloras, nadie acude para darte solución Para no agacharte más, el peso en la espalda Presión en los huesos, la colonia de su almohada Hay tempestad continua, siempre con el suaja Y superar el mal humor de la resaca No, 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 no locations Gracias por ver el video. 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 Menos que antes, hey tío, aprende y tira, el sol azul, el cielo rojo, quítame el frío, volar con todo, sin nada, contigo. Sabiendo cómo gira el universo, cargando el peso, noches con el tapique seco, quieren mi hueso, no necesito nada de eso, confía en esto, el cielo no estará tan lejos. Quieren robar mi tiempo, quitarme el cielo, quemarme lento, hacerme daño, pero ya no siento, no hay nada dentro, solo ceniza de mi cuerpo, solo un intento, pa' despertarme de este sueño. This is my dream, this is my dream. This is my dream. This is my dream. This is my dream. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No way, escúpelo. Aclara el concepto, quieren manipularlo. Confundirlo, arrastra lo tuyo. En la sombra, amaga el diluvio. Monta tus pelis, no me interesa. Fresas y botellas, seducción. Pa' asesinarme en sigilo. Une cabos, deshace tú del lío. Hazte el sordo, es mejor. Amas poco, agárralo. Cava tu hoyo, deja que lo hagan. Funciona así, eh, ya no actúan. Abrazos de pegas, bombo a jazz. Ideas rotas en el desván. Eh, you're alright. Que fluya, let's ride. Puta se visten de Prada. Esquizofrenia, consecuencias. Y el ruido de la policía. Aullando sin nadie que oiga. La luna en espíritu. Hasta allí, without, without you. Gin and pride, más cuerda. Y altura, dejándolo a medias. I'm coming back to you. Fire burning is the only solution. Fuck that holy blood. Flying safe out alive. Flying safe, fuck safe, fuck. Pyrotechnia. 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 Flying safe, fuck safe, fuck. Fuck, fuck. Fuck, fuck. Pyrotechnia. I'm coming back to you. Fire burning is the only solution. Fuck that holy. I'm coming back to you. Fire burning is the only solution. I'm coming back to you. Fire burning is the only solution. 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 Gracias.